Diego, nosotros estábamos charlando hace rato acá en el piso sobre a quién pertenecen las fotos que uno sube a las redes sociales. Cualquier tipo de foto, de documento, de video. Si eso pertenece a uno, por ejemplo, en el caso de Facebook, o Facebook se apropia de esa fotografía. Bueno, hay muchas discusiones con relación a eso. En principio, una foto tomada profesionalmente, el derecho de autor es el fotógrafo, el tanto que la persona fotografiada haya utilizado eso. Y uno entrevistado en algún medio que cumple realmente estas cuestiones, te hace firmar un papel donde vos te acuerdas, porque es lo que ellos necesitan para, por ejemplo, hacer una película. Cuando alguien hace una película con imágenes de alguien, sucede eso. En Facebook, cuando uno pide una cuenta, está firmando, quizás sin leer la letra chica, un contrato. Es decir, uno cuando saca una cuenta de mail, cuando saca una cuenta en Twitter, cuando saca una cuenta de Facebook, firmando un contrato. Y en ese contrato muchas veces se especifica que todos los derechos de autor de las cosas que uno sube son de Facebook, o de Gmail, o de Hotmail. Entonces hay que tener mucho cuidado, eso ha ido variando con el tiempo, no ha sido constante. Yo no sé exactamente hoy qué es lo que están diciendo esos contratos, pero yo lo que le recomiendo a la gente es que cuando envíe fotos por correo electrónico, o circunstancias de ese tipo, lea esas cosas para ver si está de acuerdo. Diego, te pregunto esto porque, bueno, hay una página que supuestamente es salteña, que ese es otro tema de discusión. Uno nunca puede saber si en realidad es una página salteña o no, o simplemente le puso como chicas de salda. Eso también es bastante discutible. Pero qué bueno, aparentemente publica fotos de jovencitas, en algunos casos menores, y tiene mucho contenido sexual la página. Digo, ¿esto cómo se puede prevenir? Bueno, la persona afectada, sea la menor o sea los padres, tiene que ir a un juez, y en el caso de que se compruebe un caso de ese tipo, el juez tiene toda la autoridad suficiente para hacer que la página la cierre. Si la página está fuera del país, puede obligar a los proveedores de internet a que la bloqueen. Puede obligar a Google, por ejemplo, a que no la referen, es decir, hay formas para solucionar eso. Yo diría que todo padre o toda persona afectada por esta situación tiene derecho a ir al juzgado, a algún juzgado, pedir que juegue actúe. Lo más fácil, en los sitios, digamos, de buena leche, si a mí me publican algo que no me gusta en algún blog, bueno, yo le puedo mandar un mail al que hizo ese blog o al que difigura, y él, bueno, si lo saca no hay problema. Ahora, si no lo saca, uno tiene derecho al mundo de ir a la justicia y reclamar. El procedimiento habitual es ese, uno primero pide, porque por ahí lo pusieron de buena fe o se lo mandó alguien, uno le dice al autor del blog, mira, yo no estoy de acuerdo con esa foto, o no estoy de acuerdo con que haya publicado una entrevista mía, o algún artículo que quizás sacó de algún lado, que quizás lo puso de buena leche, pero la verdad que uno no está de acuerdo, pues uno le informa y él la baja, es el procedimiento habitual y pasa muchísimas veces. Ahora, si uno no encuentra el mail, no sabe quién es, no hay buena fe de la otra parte, bueno, está la justicia. Estas páginas de internet, vamos a suponer Facebook, que aparentemente parecen no ser dañinas o mostrar cierta inocencia en algunos casos, ¿pueden estar detrás de, por ejemplo, redes vinculadas a la trata de personas, a la pedofilia? Y puede haber cualquier cosa, y uno no sabe qué es lo que hay allí atrás, es decir, los intereses que se pueden estar manejando, uno no los conoce, puede ser un sistema para captar adeptos para esto, es decir, poner una página así, que incluso puede llegar a parecer inocente, quizás ni siquiera explícita, simplemente sugerente, y bueno, la gente que entra, pueden estarla registrando, pueden estarle pidiendo mail, y con eso después, bueno, puede haber algún otro tipo de oferta atrás de esa situación. Así que la intencionalidad aquí solamente está limitada por la imaginación de quienes inventan estas cosas, y bueno, seguramente hay un montón de cosas que no se nos ocurren y que a alguna otra gente les dice les ha ocurrido. Diego, la última. ¿Qué consejo le damos a los padres, en relación al vínculo que tienen muchas veces los chicos, los menores, con internet, con las redes sociales? Bueno, depende mucho de la edad, pero cuanto menor sea la edad, yo diría que más tiene que ser la vigilancia y una mirada atenta a qué es lo que le pasa a ese chico, y hay que enseñarle varias cosas a los chicos, por ejemplo, una cosa, sobre todo para los más chiquitos, cuando uno pone en Facebook su foto, yo le recomiendo a todo el mundo, que está bien si quiere ponerla que la ponga, pero ponga una foto en un grupo de amigos, por ejemplo, una foto ahí donde ve esa foto larga, bueno, que se ponga si quiere el chico, con 10 o 12 chicos más. Entonces, si alguien está intentando saber quién es, bueno, le va a costar un poco más saber de ese grupo quién es. Si es que realmente quiere poner la foto, por ahí lo mejor es ni siquiera ponerla, porque si en definitiva, si el Facebook lo está haciendo con un fin familiar, bueno, los familiares ya saben quién es. Y ya después de ahí, solamente le dejan mostrar las fotos que publican al grupo de amigos. Todas estas páginas tienen medidas que permiten que las fotos solo sean compartidas, por ejemplo, entre los partícipes. Entonces uno puede, bueno, solo dejarle participar en la página del chico a los familiares o a los compañeros del colegio. Entonces yo le diría a los padres que estén atentos, que vean esas cosas, que conozcan la clave de los chicos. Es decir, tienen que poner los padres a acceder, sobre todo si es un chico de 7, 8, 9, 10 años. Quizás con los adolescentes ya la cuestión cambie. Consejo para los adolescentes, nunca juntarse con alguien que conoció en las redes, solo. Es decir, ponerle a una chica de 14 años que tiene otra amiga, supuestamente de 14 años, y quiere juntarse. Bueno, haga una reunión donde haya 10 amigas que se conocen, y bueno, donde viene una que ninguna conoce. Pero allí se limita mucho más la posibilidad de un año. Entonces ese tipo de consejos son fundamentales. Invítenlo a la casa, es decir, imagínate una chica de 15 años que conoce supuestamente a otra chica de 15 años y quiere juntarse. Bueno, que van a la casa y en la casa que están los padres. Entonces, si aparece otra persona, bueno, ni siquiera va a aparecer porque sabe que es peligroso. Es decir, no aceptar una chica en una plaza son las dos personas que nunca se han visto antes. Es una medida de seguridad básica, pero por ahí la gente no lo sabe, o los chicos a esa edad, 13, 14 años, se entusiasman con alguien, y cometen ese error que después, bueno, puede ser muy caro, ¿no? Imagínate que una persona se estira a otra a la casa de otra persona que no conoce, se puede encontrar con cualquier cosa. Ajá, totalmente. Diego, un abrazo, muchas gracias. Bueno, un abrazo a ustedes. Gracias, hasta luego.